Derecha 4 más, a la derecha por Roma, 60, izquierda 4 larga, 60, derecha 4 tras casa, Loma a fondo, sigue izquierda por Roma, para izquierda 4, 80, ojo derecha 2, 60, derecha 6, 80, gran salto Loma, izquierda 6, derecha 5 no atajes, izquierda 6, 80, Loma a fondo para derecha 4, para ojo a la izquierda, en gran salto Loma, para izquierda 4 larga, se cierra tarde, Loma, ojo derecha 4, se cierra por puente, 60, a la izquierda por Roma, y derecha 3, izquierda 3, para izquierda 3 más, derecha 4, a la derecha por Roma, ojo izquierda 4 muy larga, se abre por Roma, adentro, derecha 4, por Roma, ha sido increíble, tienes que enseñárselo al mundo, ponlo en YouTube. ¡Suscríbete al canal! 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 Izquierda 4 Ojo izquierda 2, baja para derecha 4, poca cosa Izquierda 4 se abre Izquierda 6, 40 Derecha 5, muy larga por Loma, se cierra tarde Gran salto Loma, a la izquierda por Loma Derecha 4 Izquierda 3, muy larga, se cierra 80 Loma, centro, a fondo para izquierda 4, ojo, frena por Loma Derecha 3, el asfalto A la izquierda 60, derecha 6 80 Ojo derecha 6, estrecha por meta Vaya, odio en la primera prueba, impresionante Haces honor a tu fama colega, gran trabajo ¡Eso es muy larga! ¡Top nine! OOO Agro ¡Eh! ¡Quema goma! ¡Casi has conseguido la clasificación! Mantén la concentración y los ojos en el premio.